¿Cómo están mis amigos? Con este pequeño ejercicio vamos a demostrar el teorema de Morgan. Para ello, pues me he ayudado de este simulador Coco Drive, donde he colocado un contador binario para colocar las entradas binarias automáticas. Por este lado tenemos la compuerta NAN. Este sería AB negado y este sería A negado más B negado, porque es una compuerta O. El teorema de Morgan dice que A negado más B negado es igual a A por B negado. Eso lo tenemos obviamente evidenciado en este circuito. Estas compuertas que corresponden a A negado más B negado tiene el mismo resultado que A por B negado. Luego hemos demostrado con este circuito uno de los teoremas de De Morgan. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Recuerden que esto me sirve a mí para yo seguir haciendo más videos que a ustedes les puede servir mucho para aprender. No más, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.